¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Efectivamente empezamos este plató abierto entrando a plató desde un lugar poco habitual, pero es que vamos a hacer un atraco, un pequeño atraco, porque tenemos a Alberto Cuña dentro del plato de Televigo. Acaba de hacer una intervención en directo en el Hoy por Hoy Vigo, en la radio con Jacob Z. Y vamos a aprovechar, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para que hagas una intervención también en la tele y no te vamos a obligar el miércoles a venir en directo, porque sabemos que el miércoles es un día muy importante para ti. Hombre, el miércoles estaremos en capilla y estaremos preparando todo para que salga todo perfecto. en la presentación que tenemos en el Corte Inglés. A las 8 de la tarde que se va a presentar ese disco Recordos, do que xa falamos aquí, Alberto, falla aproximadamente unha semana esas canciones de sempre, da túa imaginación o das túas lembranzas, pero tamén das nosas por primera vez en galego. Sí, é un proyecto que tiña como moi traballado xa, pero nunca me decidín a publicálo. E ao final conseguín xuntar descancións de Andrés Dobarro, Juan Pardo, Los Tamara, despois Camilo VI, Rafael, Nino Bravo, incluso un tema de Cine da Paradiso da película. E fixen as adaptacións ao galego e o publicamos a presentación de mañan. Entón, ahí está no punto de saída. A ver qué pasa. Este é un hombre sincero que non sabe mentir a presentación de mañan, porque estamos grabando a golpe de martes. A presentación é hoxe, miércoles, se vostedes están vendo este programa en diferida de mesa. Hoxe estamos vendo todo o que as veces é mentira neste plató, porque se se fixan vostedes aquí é onde se fai oi por oi, donde habitualmente poden ver a Jacobo Zeta, a Mauro Picatoste, os convidados que teñan neste momento. E se nos xeramos un poquinho para ali, temos, anda, somente estemos unha cadeira, hoxe, non sei que pasa, se pode sentar un convidado. Este é o plató abierto habitual. Aquí este verde croma se converte en machia, cando vostedes están ao outro lado do televisor. Machia, aí tamén neste disco, neste Recordos. Alberto, como vai a ser a presentación? Que van a esperar todos estes espectadores que nos están a ver e que van a aparecer as oito da tarde? Pois, imos presentar as cancións, vai vir nende Santiago Moncholemos, que é un periodista, bueno, está o cargo ahora mismo de Radio Galega Música, onde está soando xa o disco, vai vir a presentar as cancións. Espois tamén faremos un pequeno concerto acústico con tres temas que tocará ao meu irmán Andrés a guitarra acústica e o cantarei. Vamos a facer eso. E logo, pues nada, teremos os cedes ali para a quen que ir a Levalo, e o firmaremos tamén. A ver se é verdade, porque nos facíamos fai unha semana entrevista, o cede xa non está, porque o teño no coche para escoitalo, pero a carátula sigue enriba da miña mesa para que o firmes. Sí, sí. Agora vai, agora vai. Desta vai, desta vai. Imos agora por el oito. E senón, oxe, as oito, no corte inglés logo desa presentación, eu fago cola tamén como resto das fans para que... Pero non go digas na tele. Non go digo na tele, ten enchufe, non digo na tele. Alberto, moitísimas grazas de verdade. Gracias a vos. Señores, e nos, nada, facemos un alto, falamos doutros asuntos, e desequida volvemos a más xa da tele xa con este plato reconvertido. Vou facer incluso un cambio de vestuario. Cita tamén a las ocho de esta tarde en el mercado de Over... Cita tamén a las ocho de esta tarde en el mercado de Overbest con Stone at Pompeii, presentando su nuevo videoclip y el tercer single de su disco Anacroidal en un evento, que será una experiencia diferente e interactiva, donde nos dicen el público será el protagonista y donde la música se mezclará con la gastronomía. Mautorland se titula este single y este es el avance del videoclip. Para saber más, la cita a las ocho en el mercado de Overbest. ¡Sant forgiven! But maybe I'm lost in the guilt that I found You can nurture me for eternity Yeah, yeah Yeah, but the tears of regret may betray Yeah, so tell your story All the pain, all the years of glory Say all the night, wave goodbye Continuamos, ya ven que rápido ha cambiado este plato De repente es blanco y todos tenemos mucha mejor cara Incluida yo que en el comienzo del programa iba sin maquillar Incluso lo han visto ustedes sin peinar Aunque lo importante era la entrevista y ese contenido con Alberto Cuña Es miércoles, no nos olvidamos, enseguida repasamos ese épico narratina Enseguida buscamos ese tuit que buscamos habitualmente los de miércoles Pero tenemos que repasar más agenda, tenemos citas solidarias Y tenemos ya con nosotros nuestro primer invitado, Manuel Chorén ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Manuel Chorén llega, bueno, no para hablar del sector del taxi Que también lo podremos hacer en un futuro de Radiotaxi Sino para hablar de una cita solidaria que tenemos con vosotros Y de nuevo con una andaina Y este año para dos ONGs Manuel, antes de hablar contigo, vamos a ver sus proyectos Nosotros estamos ahora con un proyecto de, para los niños un poco, que puedan estar ingresados mucho tiempo Que suelen ser todos los niños oncológicos Temas de aparataje de fisioterapia Para que puedan hacer ejercicio dentro de las habitaciones Hemos entregado en Santiago unos aparatos Hemos entregado en Coruña Y ahora entregaremos en Vigo también una serie de aparatos Para cuando estén, eso, ingresados que no puedan salir Porque están en aislamiento Que por lo menos pueden hacer ejercicio En este momento el principal proyecto de vicos de papel Y el que más aporte económico necesita Es la construcción de un parque infantil en el Álvaro Conqueiro Nuestro proyecto asciende a unos 50.000, 60.000 euros Y bueno, es nuestro principal proyecto También estamos trabajando En breves daremos más información Para dar a las familias desplazadas Que se tratan en el Álvaro Conqueiro Pero que son de otras zonas de Galicia Pues poder darles lo que es la estancia Ahora sí, Manuel, lo importante son los proyectos Bueno, y lo importante también es lo que nos lo vamos a pasar Este fin de semana en la Andaina Sí, yo quiero agradecerle desde aquí Tanto a Natalia como a Gonzalo La labor que hacen por estos niños y por las familias Porque no solamente son los niños Sino la labor y el trabajo que hacen son las familias Ahora mismo estaban explicando El problema de todo aquí siempre es el dinero Entonces, lo bueno, lo ideal Para ayudarle desde aquí Desde Televigo, desde la Ocalia Le pedimos a la ciudadanía de Vigo Que nos ayude Que nos ayude participando En esta Andaina Solidaria Que es la tercera Andaina Para los niños con cáncer infantil Que va a ser a beneficio De Asano y Vigo de Papel La Andaina va a ser este fin de semana Vamos a explicar un poquito el recorrido que va a tener Y las actividades Porque esto se trata de colaborar De ser solidarios De estar al lado de una causa Porque al final son dos asociaciones Pero una misma causa Más importante que la infancia no hay Y mayor importancia que estos niños Que lo están pasando un poco mal Lo pasen lo mejor que puedan Pues cosa más importante no hay Pero bueno, también nuestros niños Y nosotros lo vamos a poder pasar bien Durante este fin de semana Entonces, cuéntanos un poco ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Y cuáles van a ser las actividades que vamos a tener? Bueno, el recorrido Como ya hicimos los últimos dos años Vamos a salir de la lonja del Ayuntamiento Vamos a bajar por la calle Cachamuiña Pimbalgal, López Mora Plaza de América Castrelos Al parque de Castrelos Pues allí regalaremos juguetes Una serie de libros Una serie de cosas que regalamos todos los años Bolsas, camisetas Que se van con las inscripciones Con cada inscripción que se haga Se va a regalar una camiseta Y una mochila de Centro de Raiotas Muy bonita Para llevar a todos los concursantes Se van a regalar también allí en la salida Una botellita de agua Una pieza de fruta Su yogur para los niños y demás Es una andaina para las familias No solamente para los mayores Porque es una andaina Que es muy fácil de hacer El año pasado Yo llevé a mi nieta con cuatro añitos Y lo hizo muy bien Sin problema ninguno Y entonces lo que queremos Es que sea una andaina Para pasárselo bien Y que los niños disfruten Llegaremos al parque de Castrelos Y allí haremos un concurso Bailaremos Entregaremos premios Sortearemos premios Pero tanto para los niños Como para los mayores Vamos a pasarlo muy bien Y además, ojo En el Corte Inglés Todavía pueden acudir E inscribirse ¿Cuál es el proceso, Manuel? El proceso es Ir al Corte Inglés A la quinta planta Mostrador o zona de montaña Preguntar A cualquier persona O cualquier trabajador Que esté allí Del Corte Inglés Para inscribirse Para la andaina Para los niños con cáncer infantil Y al momento Ya le darán Ya le darán La inscripción La cubre Y el sábado Todo el día Podrán pasar por allí A recoger la camiseta O si no El domingo Por la mañana Antes de salir En la plaza El ayuntamiento También se la podremos entregar Que no va a haber problema Porque tenemos Perdidas Unas mil camisetas Lo bueno sería Que hubiera mucha más gente Porque también Eso se trata Que haya mucha gente Sin camiseta Que haya que darle dorsal Y ya le mandaremos La camiseta más adelante No, no Hay camisetas Si no son las oficiales Hay otras camisetas para dar Por eso que no se preocupe Y si no Se piden Pero lo bueno sería eso ¿Cuántos será Hice el año pasado? Cerca de mil Por eso este año Nuestra intención Es superar esos mil Sería bueno Superar esos mil Ir poco a poco Hay que anotarlo Porque esto va a ser El domingo Y de momento Saben que la previsión Aquí en Galicia No siempre es fiable Pero de momento La cosa pinta bien Porque en principio No va a llover Va a ser una temperatura Agradable para andar Y sobre todo Una temperatura agradable Porque la andaina Tampoco es demasiado larga Para después estar en castrelos Y disfrutar de todas Esas actividades Entonces a ver si disfrutamos Y superamos Las mil inscripciones Porque de eso se trata Porque la colaboración Es muy importante Yo creo que es evidente Manuel Pero te tengo que preguntar También ¿Por qué habéis elegido A Sanog y a Vicos de Papel? Porque estas dos asociaciones Hombre Aquí en Vigo Tanto a nivel de Vigo Como a nivel de Galicia Son representativos Es gente que se da Mucho a conocer Gente que es muy fácil Conectar con ellos Es gente que ayuda Que colabora Y entonces Gente que Lo que está haciendo Creo que lo está haciendo Muy bien Y por eso nos pusimos En contacto con ellos De alguna forma Para apoyarlo En lo que podamos Nosotros estamos ahí Siempre para apoyar Y de hecho Ellos ahora mismo Por ejemplo A Sanog Con los niños Se están haciendo esto Para rehabilitación Y demás Y Vicos de Papel Pues sería muy bonito También Esa vivienda Que quieren tener cerca Del Álvaro Conqueiro Para las familias Y demás Y para el parque infantil Pues está hablando De 60.000 euros Pues mira Poquito a poco Pues el año pasado Nosotros repartimos Cerca de 2.500 euros Para cada Para cada asociación Pues poquito a poco Se va haciendo camino Y eso nos gustaría Que todos ahí Participáramos Pues si en vez de 2.500 Pudiéramos dar Pues mucho más Pues mejor Mejor para todos Porque sería bueno También sería bueno Entiendo yo Que si dudan De si podrán ir nuevo El domingo Por si acaso Cojan inscríbanse En el corte inglés Aunque finalmente No se pueda formalizar Y si no los escribimos Allí en la salida También vamos a llevar Inscripciones Y allí mismo Los escribimos también Pero bueno Era bueno Yo digo ya por colaborar De entrada Y luego ya Si podemos disfrutarlo Pues también Pero hagamos que la ayuda Llegue De hecho va mucha gente A la cooperativa Porque también estamos Escribiendo en la cooperativa En la avenida Atlántida Número 16 Que va a escribirse Y a mi mejor Mira que yo a lo mejor No puedo ir a la andaina Porque tengo un bautizo Pero van a colaborar Pero quiero que mi aportación Quede aquí Creo que es muy importante Es gente con principios Y dice Yo quiero colaborar con esto Oye Hablando de colaborar Y nada Brevemente para hablar Del sector del taxi Que estáis en boga Últimamente Aunque por otros asuntos ¿Cómo va esto del taxi compartido? Que te escuchaba yo Hace unos días Bueno te escuchaba yo Te pinchaba yo En informativos Como quien dice Hablando de esa evolución positiva De cara a tener ya Ese taxi Que en el que podamos utilizar La tarjeta Como en el Vitrasa ¿No? Con la Paz Vigo Sí, el otro día En esta presentación Lo comentaba con el alcalde Estamos a la espera Ahora está todo prácticamente En el ayuntamiento Patas arriba Como se suele decir Porque no sabemos El concejal Que nos va a tocar En este caso En transportes y demás Estamos con esta modificación De la ordenanza Que tampoco es Tenemos que adaptarla Al reglamento Ahí hay unos problemas Porque el reglamento Está también ahí En un compás de espera Porque hay una serie De recursos sobre él Entonces ese tiempo No puedes trabajar Estás en un pas De espera Que ni para adelante Ni para atrás Pero tan rápido Que tengamos esos problemas Resueltos Que no es culpa nuestra Que son culpa en este caso De las administraciones Y de los juzgados En este caso Pues cuando esté eso resuelto Yo creo que eso va a salir Para adelante Porque mismo el otro día El alcalde Le decía que la idea Era que le gusta mucho Bueno la idea gusta Y efectivamente Habrá que esperar A esos recursos Y al 16 de junio El 15 es el pleno De constitución Como mínimo Para saber quién Lleva esa responsabilidad Porque Ángeles Marra Que es la actual Concejala de Transporte Es también actualmente Diputada electa Del Congreso de los Diputados Por lo tanto Indudablemente No será ella Quien ostente el cargo En el próximo mandato ¿Alguna otra novedad En el sector Manuel De la que debamos De estar atentos De hecho Ángeles Hasta ahora siempre Estuvo apoyando Lo que es el taxi compartido Y otras cosas Ahora ella tiene El futuro en otro sitio Esperemos que el concejal Que venga Creo que va a ser así Que siga apoyando Al sector En estas iniciativas Que tenemos Porque será bueno No solamente para el sector Sino para el usuario Del taxi Y para el público En general Porque al fin y al cabo Que lo que hablamos En el taxi compartido Ir al Álvaro Conquero Ir al Mesueiro Por dos o tres O tres euros cincuenta Cuando si vas solo Pagas pues once o doce Pues es bueno para todos Que interesa mucho De una vez por todas La Paz Vigo Empezar a poder pagar Con la Paz Vigo Para tener controlado Lo que son los servicios Que se hacen A nivel del sector del taxi Como taxi compartido Y para vosotros es muy importante Toda vez que os estáis modernizando Pues con Whatsapps Con apps Con todo tipo de aplicaciones Para acercaros más al cliente Ahora mismo Tenemos la aplicación nuestra La aplicación PideTaxi Que a partir de la semana que viene Va a ser una pasada Cuéntanos que cambio va a haber Va a cambiar Va a ser un app Pero impresionante Vas a ver todo El taxi donde está Los más cercanos Te va a dar el precio Te va a decir Dónde está el taxi Cuando llega a la puerta Te lo va a decir todo Bueno o sea Solamente tenemos que actualizar La que ya tenemos La que ya tenemos Yo creo que a partir De la semana que viene Va a quedar actualizada Y va a ser una app Que va a ser totalmente Va a estar Y yo creo que Entre las mejores A nivel del sector Manuel pues nada Estamos atentos a eso Y si no ya nos lo recuerdas El domingo Cuando nos veamos Entre Plaza de Rey Y Castrelo En esa andaina Saben ustedes Que pueden recoger O inscribirse ya En el corte inglés También en la central De Radio Taxi Sino el propio domingo Allí en Plaza de Rey Nos vemos allí Manuel Chore Muchísimas gracias Quiero dar las gracias A los medios de comunicación Por divulgar Estos actos solidarios A la ciudadanía Porque es la única forma Que la ciudadanía De hecho Se apunte Y se interese Por estas cosas Gracias Gracias a ti De verdad Nosotros tenemos Muchos más asuntos Que tratar Entre ello Lo que les contaba Al comienzo Vigo na retina Que nos acercan Nuestros amigos De Vigo na retina O problema Do acceso As garderías infantis Na nosa región Parece que ven Delonxe Maga reflexa Nesta estampa De 1973 O funcionamento Duna curiosa Escola Habilitada Nun autobús Que se atopaba Nesas datas En Cabral En Vigo Saben ustedes Que nosotros Vigo na retina Los seguimos A través de twitter Arroba Vigo na retina Y pueden encontrar Ustedes Otras imágenes Congeladas Normalmente En blanco y negro De la historia De la ciudad de Vigo Y la historia De la humanidad Depende del medio ambiente En el día mundial Del medio ambiente Tenemos el foco Puesto en nuevos proyectos Como el que se acaba De presentar En Oporriño Lo ha hecho La Omix Del municipio A través de Quero Eco Eu son Pablo Castiñeira O director de proyectos Dentro da Asociación Bella Escola Y os aquí presentamos A segunda edición Do proyecto Cultura Urbana Con Medio Ambiente Quero Eco Es un proyecto Que trata De hacer Cultura Urbana Pero respecto A saco Con Medio Ambiente En este caso Este proyecto Este mural Está pintado Con una pintura Fotocatalítica Una pintura Que absorbe Intentiza Eses niveis de contaminación Por ritmo Digamos que Digamos que Digamos que las emisiones De gases Por los vehículos O por las fábricas O el CO2 Sino que también Soportamos Contaminación acústica Contaminación visual Barreras Que nos impiden Disfrutar Del espacio público De una forma Más adecuada Lo que hicimos Pues a través De un mural Colaborativo En lo que participaron Os rapaces Dos institutos De aquí de Porriño De diferentes Centros educativos Y a donde Se chegaron Personalidades Do Concello Y por donde Pasan Moitos veciños Que se están a interesar Por este proyecto Todas estas Todos estos Terzames Y todos estos Proyectos Macro Proyectos De pintar As ciudades Os pagan De una manera Respectuosa a comedio Que tomen un poco De referencia A este proyecto De Queroeco Y que Aparte de democratizar A arte A través De estes muráis En las rúas Que os pagan De una manera Un poquillo Máis Respectuosa a ese comedio Haciendo usos De estas pinturas Y otra sección También habitual Los Miércoles La veterinaria Marcos Fernández ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes María Y de femenino Porque era la sección Veterinaria El veterinario Es Marcos Fernández Y lo decimos Nuestro veterinario De cabecera Que viene aquí A responder sus preguntas Las que si quieren Nos pueden seguir enviando Por correo electrónico Plateau abierto Arroba Televigo Punto com Plateau abierto Arroba Televigo Punto com Tengo una Marcos Empezamos por allá Vamos allá Julia nos dice Tengo un Yorsair Terrier De tres años Con una dermatitis Me han dicho Que es alérgico Y le pinchan De vez en cuando Cortisona Mejora unos días Pero luego Vuelve a empeorar Puede saber A que es alérgico Como puedo solucionarlo Es un tema Bastante habitual En esta raza Aunque puede afectar A muchas razas De las dermatitis Alérgicas Para saberlo Bueno no es sencillo Como nos pasa a nosotros Pero que hay que hacer Un poco Un protocolo De descarte Muchas veces Empezamos por los alimentos Porque a veces Puede haber Alergias alimentarias Aunque es poco frecuente Pero para eso En los perros Lo tenemos un poco Más fácil Que en las personas Porque solemos hacer Una dieta Como de Restricción Le cambiamos un poco La alimentación Por alguna Que nos garantiza Que no tiene alérgenos Pero hay que ser estrictos Podemos estar dándole después Cosas de casa Porque si no Pues no sabremos Si funciona o no funciona Hay pruebas Frente a alérgenos alimentarios En sangre Como también se hacen En personas Pero no están bien Estandarizadas Y no se recomiendan hacer Si se pueden hacer Frente a alérgenos ambientales O sea que una vez Que sepamos Que la alimentación No es la solución Al problema Del perro de Julia Pues le podemos hacer Una prueba en sangre Frente a alérgenos ambientales O también Un test cutáneo Como se hace en personas Como se hace en personas Igual pero también Para ambientales Parecido al de las personas Es un poquito diferente La técnica en sí Pero es muy similar Y se le hace Frente a alérgenos ambientales Pues los ácaros del polvo Que son muy frecuentes En el tema De las dermatitis atópicas De las caninas Igual que en las personas Pues es un alérgeno Muy común ¿Por dónde vivimos? Con nuestro clima Tenemos un montón De ácaros del polvo Y es un alérgeno Bastante habitual Y también los pólenes De árboles De gramíneas De hierbas Un poco lo mismo Que en una persona Esa es la forma De saber a qué es alérgico El animal ¿Y cómo puede solucionarlo? Más allá que con cortisona Claro La cortisona Es como un tratamiento De choque Que muchas veces usamos Y que da buen resultado A corto plazo Pero no es algo Que debamos de utilizar De forma habitual Y de forma prolongada Hay alternativas A día de hoy Hay medicaciones Cada vez más específicas Más seguras Con menos efectos secundarios Para tratar los síntomas De la alergia Pero ella dice ¿Cómo puedo solucionarlo? Es difícil solucionarlo O sea No hay una solución definitiva Salvo vacunarse Frente a una alergia ¿Vale? Que también se hacen personas Y que sabemos Que un porcentaje alto De animales y de personas Les ayuda Pero no a todos Entonces lo ideal sería Saber a qué es alérgico Vacunarlo frente a Los ácaros Los pólenes Que le estén afectando Y ver si eso soluciona Su problema Porque eso puede hacer Que no necesite medicarse Si no tiene que medicarse El tiempo que necesite Y esto es muy habitual ¿Existe algún tipo De antihistamínicos También para perros? Para evitar precisamente La medicación a posteriori No es un antihistamínico Como tal Porque los antihistamínicos En el perro no funcionan Esto lo hemos tratado Durante años Hemos probado diferentes antihistamínicos Y no solucionan La reacción alérgica Como en una persona Cuando tú tienes Una rinitis alérgica Te tomas un antihistamínico Y te funciona Durante un tiempo Pero en perros no Hay otras medicaciones Que tienen esa función Bien, bueno Pues no se soluciona Pero se ataja ¿No? Le podríamos decir A Julia De alguna manera De hecho es una pregunta Muy habitual De que el cliente Te dice Le doy la medicación Y va bien Pero cuando se la retiro Vuelve a recaer Porque la enfermedad No la hemos curado Sigue estando ahí Es como si a una persona Que tiene una diabetes Le retiramos la insulina Pues recaerá de su enfermedad Aquí pasa un poco lo mismo Tenemos más preguntas Relacionadas con la alimentación Porque bueno Ya ven ustedes Que muchos de los problemas De perros alérgicos Que pueden causar la dermatitis Puede ser una alergia alimenticia Pero esta no nos la envían Por correo electrónico Marcos En la que nos hacías tú La semana pasada Y como siempre Hemos salido a la calle Para hacer esa pregunta ¿Ustedes creen que son malos Los cereales para los perros? No No espero que no Porque si no coge el veterinario Y lo mato Como me entere que son malos Los abonos todos son químicos Sabéis Dios como están feitos Pero Tengo que fiarme En lo que me dice el veterinario No sé que tengan una alergia A un cereal concreto En principio No creo que sea malo Supongo que no Que no deben ser malos Para los perros El veterinario de esta señora Que espero que no seas tú Sigue que estás preocupado No No tiene que estar preocupado La pregunta la hacíamos un poco En relación a estas nuevas modas De alimentación Porque la semana pasada Hablábamos de Esos gatos con tuberculosis Asociados a dieta cruda Que es una de las Dietas de moda Entre comillas Y otra es la de dar alimentos Que no llevan cereales Porque hay una serie de Pues teorías Que dicen que Un perro Pues como desciende de los lobos Que no debe de comer cereales Cuando decimos cereales Pues nos referimos Pues al maíz Al trigo Al arroz Ese tipo de alimentos Que suelen ir en los piensos Que le damos a nuestros perros Y tenemos que decir que No hay esos riesgos Demostrados Y sin embargo Sí que hay algunos problemas Asociados a estas dietas Empiezan a haber ya estudios Que relacionan dietas Grain free Que son estas que no llevan cereales Con problemas a veces Incluso por ejemplo Cardíacos Con algún tipo de cardiopatía Porque no llevan Algún aminoácido esencial Que necesitan en su alimentación Entonces vemos que hay un montón De personas que siguen Una serie de nuevas modas No solo libre de cereales O dietas crudas Sino también incluso Pienzos vegetarianos Para perros O para gatos Y que pueden traer Una serie de peligros Para estas mascotas Hablábamos el otro día De tuberculosis Hablamos de otras bacterias Que pueden ir asociadas A dietas crudas O hablamos de los problemas Por ejemplo De falta de algún aminoácido En las dietas vegetarianas Entonces los perros Sabemos que ya digieren los cereales Porque desde hace Más de 20.000 años Están domesticados Y han modificado un poco El genoma Respecto al del lobo Y de hecho hay estudios Que dicen que Pues participan Tienen genes que participan En la digestión de los cereales Con lo cual Es un nutriente Que aporta Pues unos beneficios Para el animal Y que además Abarata el coste De una alimentación Porque no es lo mismo Dar pues trigo O dar arroz Que dar solo pollo Es mucho más caro Además añadimos Que estos animales Con la alimentación Combinada Tienen muchos más beneficios Que solo una dieta Hiperproteica Que va a tener más problemas De salud normalmente Entonces un perro Hay que desterrar el mito De que es un carnívoro estricto Es más un omnívoro Y esto es fruto Un poco de la domesticación Bueno y omnívoro También entre comillas Porque ya aquí Estás cansado De alertar De determinados alimentos Que si es cierto Que a nosotros No nos hacen daño Pero que a nuestros perros No les debemos daño No debemos de darle Eso está claro Algunos alimentos Que ya hemos hablado muchas veces Además hay que destacar Que por ejemplo Hay países donde esto Está mucho más regulado El tema por ejemplo De las dietas crudas Que hablábamos el otro día De tuberculosis Hablamos de brotes De salmonelosis O de otras bacterias O de otras bacterias Que van asociados A animales que comen Estas dietas crudas Bueno en peligro real A la hora de comer Cualquier alimento crudo Para humanos Y también para perros Hay más riesgos sanitarios Asociados Entonces que hay animales Que participan por ejemplo Activamente en educación En terapia asistida Que no deben tomar Estos alimentos Y en Estados Unidos Ya está regulado O incluso hospitales Y clínicas veterinarias Que no atienden O no hospitalizan Animales que toman Este tipo de dietas crudas Porque pueden poner en riesgo A otros animales Que están hospitalizados Y ya ha habido brotes Que obligaron a cerrar Incluso hospitales veterinarios Para erradicar Ese tipo de problemas Bueno pues aquí el apunte Nos queda únicamente La pregunta que vamos a realizar La próxima semana Bueno la pregunta Que realizamos hoy Para que ustedes vayan pensando O respondiéndonos Para la próxima semana Bueno pues la pregunta Me la hacía Lola Hace un rato en maquillaje Ah si Si me la preguntaba Porque ya hemos hablado También muchas veces aquí Del tema ¿No? El IVA veterinario ¿No? Bueno con el tema Con el nuevo gobierno Que se está gestando Esperemos que se solucione Pero no sé si la gente Es consciente De cuánto pagan de IVA Cuando van a una clínica veterinaria Y cuánto paga por ejemplo Una persona Cuando va a un espectáculo Como una corrida de toros ¿No? Sí ¿Cómo comparamos esto? Pues a ver cómo A Lola no le dejamos participar Porque entiendo Que ya tiene la respuesta Lola ya lo sabe Pues nada Con Lola hablamos ahora Aunque no entrará Dentro de nuestra encuesta Y contigo Marcos Como siempre Muchísimas gracias La próxima semana Venga hasta la semana Chao Y con ustedes mañana O sea que no se me confíen Porque estaremos aquí A la misma hora Entre las dos y media Y las tres Con más plató abierto Un beso ¡Gracias! Gracias